¡No, cuidado! ¿Qué te pasa? ¡Dame, equipo! Bien. Y cambio. Bien, vamos con una canción, por favor. Como sugerencia, no se maten. No se maten en esta canción. Disfruten. Sean un moch, un what's next, etc. Que no se maten. ¡No, machito! No sé. No sé cuál es la satanía y me he olvidado. ¡Vamos! No sé cuál era. ¡Vamos! Bienvenido al acero aéreo, mundo sin dolor, sin amor ni imaginación Donde la lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer No hay mala luna, no hay soledad, pues no hay contrario, el pecho es el pecho del mar La lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer, y no navega por la creer La lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer, y no navega por la creer La lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer, y no navega por la creer La lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer, y no navega por la creer La lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer La lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer La lluvia se suma, que el lleno pueda creer, y no navega por la creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!